Música Mejorar la red de servicio hospitalario, garantizar el agua potable y generar empleo a toda la población víctima, reinsertados y uniformados del ejército serían los principales puntos a reforzar. Que es lograr la igualdad en la prestación de los servicios, el acceso de toda la población a los servicios de salud, que sea un acceso con servicios oportunos y de calidad. Para la representante de la Organización Mundial de la Salud en Colombia, Gina Watson, se deberá analizar de qué manera se atenderá oportunamente a las comunidades directamente involucradas en el conflicto armado. De qué manera las variables al orden de conflicto afectan la salud humana y de qué manera el sistema de salud puede disponer de los recursos y los servicios necesarios para atender a los diferentes grupos poblacionales que están directamente afectados por los procesos posacuerdos, es decir, población que se desplaza, población que se desmoviliza. Asimismo, la experta explicó que uno de los proyectos fundamentales debería ser el tratamiento en salud mental y el acceso a la salud oportuna en sitios donde nunca había llegado este tipo de atención por barreras de la guerra. ¿Cómo se va a manejar la situación de salud mental? ¿Cómo se va a manejar el tema de los riesgos alrededor de brotes o alrededor de demandas que sobrepasen la capacidad de las instalaciones de salud? ¿Cómo se va a manejar a nivel de la comunidad y la familia la reinserción de las personas? Gina Watson también explicó que están trabajando interinstitucionalmente en estrategias que permitan mejorar la calidad de vida y la salud en general de los colombianos que han sido incluidos en la guerra durante años. Este análisis se realizó durante el segundo encuentro internacional de salud pública.